Buenas tardes, vamos a empezar a armar el triciclo 302 de Baby este triciclo es de una marca reconocida muy buena marca en Colombia y vamos a empezar por las partes de abajo estos pasos son los pedales pero para soporte del piecito del bebé entonces cogemos esta parte de acá con esta la introducimos acá un poquito de fuerza la alineamos con los huequitos que están acá y lo que hacemos es la colocamos acá y la aseguramos con este tornillo largo lo pasamos de un lado al otro y la aseguramos con esta tuerca de este lado Hágalo usted mismo ¿Se escucharon ese programador una vez que decía? Hágalo usted mismo Hágalo usted mismo ¿Tanto? Tantatatán El soporte se da limita Después yo te daré unos zapatos Listo, una vez como está aquí entonces ya tenemos esta parte lista tiene que quedar de esta forma que se hacen así y normalmente esto viene así Entonces como viene así de esa manera solamente abren esto y esta parte de acá la jalan hacia abajo y lo mueven hacia el frente Listo Ahora vamos a proceder la parte más sencilla que es colocar los frenos traseros los frenos traseros vienen con un cliccito acá un seguro acá entonces usted lo coloca de la siguiente manera cuando haga clic y ya quede totalmente trancado coloca lo que es la llanta la llanta se asegura presionando este pin que está acá hacia arriba y deja que introduzca toda la llanta suelta el pin y listo la llanta ya queda opuesta lo mismo para el otro lado no es nada difícil entonces vamos a colocar la parte de la rueda delantera esta parte la colocamos al tiempo y la introducimos acá en este tenedor luego colocamos esta parte acá de la siguiente manera así la giramos la parte más larga tiene que quedar detrás del pin este es el pin la parte más larga detrás del pin la parte más cortica al frente del pin y se coloca de esta siguiente manera a la fuerza si queda como una la que salió la rueda volada luego le colocamos esta parte que es el que es el timo o el manullo esto normalmente ya se asegura con este pincito que está acá apenas esté afuera ya está asegurado listo luego colocamos la parte de atrás quitamos este seguro que está acá colocamos la parte de atrás pasamos el seguro y la apretamos de este lado después de haberlo apretado lo que hacemos es colocar aquí la parte de la silla la silla es muy fácil miren estas dos piezas esta y la silla entonces lo que hacemos es introducir esto por debajo y la silla por arriba y lo giramos para asegurarlo una vez aseguramos la silla tiene que tener las siguientes posiciones una la silla tiene que tiene que girar al frente o para atrás entonces presionamos en este en este seguro que está acá el gris presionamos y podemos girar la silla también podemos asegurar la posición de acostado medio acostado y sentado solamente presionamos este pin que está acá el botoncito y lo dejamos recto se mira acostado y totalmente acostado entonces en este momento lo vamos a dejar así sentado y giramos la silla de esta manera listo luego de haber colocado la silla vamos a colocar los brazos los brazos son muy fácil vamos a iniciar con el brazo de acá entonces tiene un pin solamente es introducir un poquito el pin acá bajamos el brazo y listo aseguramos del mismo modo de este lado lo vamos a asegurar del dedo lo hacemos acá y listo ya que vemos la gran parte del ciclo ya hace mal cogemos esta pieza esta pieza tiene un seguro que va hacia arriba o hacia abajo hacia abajo es un asegurado hacia arriba es desasegurado entonces lo mandamos hacia arriba para poder desasegurado lo dejamos hacia abajo y lo introducimos acá para poderlo asegurado hacia arriba, lo metemos, aseguramos hacia arriba y ya no se sale, así le muevan los pinces de acá, luego de esto le vamos a colocar lo que es la guía, esta es la guía, le permite que usted mueva la dirección del bebé, entonces solamente es mover esos pines acá, bajarlos y hay dos niveles, el primero y el segundo, normalmente se deja en el primero, pero pues si usted es muy alto, una persona muy alta, pues lo dejan abrir, y tiene una función que mueve el pinón del bebé, luego esta parte es muy sencilla, solamente es de introducir de acá, listo, así nos quedó armado el ciclo 302 de Bayless, y uno son más eficaces, ¡Gracias! ¡Gracias!